Continuamos con la edición de la partitura Entonces he ido añadiendo yo una voz para ir adelantando Entonces fijaros que aquí yo le había dicho que me separara este pentagrama Pero claro, al añadirle yo más notas El programa detecta que está muy apretado Y entonces me separa este compás en un pentagrama aparte ¿Qué podemos hacer? Pues podemos reducir lo que es la partitura Si os venís arriba a formato tenemos ajustes de página Y desde aquí podemos reducir los márgenes de página para que sea más estrecho O también podemos reducir el espaciado del pentagrama De esta manera si os fijáis aquí tenemos la vista previa Podemos hacer que quede más comprimido o más ancho Entonces estábamos aquí La otra opción sería ponerlo en apaisado De esta manera podemos estirar un poco más e incluso aumentar lo que es el espaciado del pentagrama Aquí ya entraría un poco como prefiráis que quede el resultado final Vamos a probar para ver cómo queda Le daríamos a aplicar y aceptar Entonces si os fijáis ahora tengo todo el pentagrama, los tres sistemas Pero está en horizontal y se ve mucho mejor que cuando estaba en vertical Que quedaba más apretado Más cosas que puedo hacer para ajustar lo que es la página Sería aquí tenemos espacios en el que podemos añadirle Simplemente pulsando o si os fijáis yo lo pongo aquí Para separar el título de la parte de la parte de la partitura Simplemente arrastrando esto ya puedo ganar espaciado Además entre pentagramas o entre sistemas Podrías hacerlo con estas líneas que tengo aquí en la pestaña de saltos y espaciadores Por ejemplo, esto es espaciador de pentagrama Si yo lo coloco aquí puedo separar este pentagrama del de abajo Si no lo quiero le doy a eliminar y ya está O lo pongo más corto Entonces con las flechitas estas lo que haría sería poder separar cada pentagrama O ponerlos más juntos Desde aquí habíamos dicho ya que era para saltar lo que es el sistema Y después tendríamos el salto de sección cuando tenemos secciones diferentes Nos quedarían los matices que ya hemos dicho que se colocan desde dinámicas Entonces sería simplemente arrastrarlos al momento en el que nos interese O podemos ponérselo también a cada una de las voces En este caso al piano Y esto influirá a la hora de escucharlo Por ejemplo, si le damos al play ¿Vale? Entonces desde el play podemos escuchar conforme vamos escribiendo Por si nos equivocamos o por si vemos que alguna cosa se tiene que cambiar Y si le dais al botón secundario Tenéis aquí las opciones de los tipos de paletas que pueden aparecer Por ejemplo, la línea del tiempo Podemos poner que aparezca un teclado de piano Por si queremos escuchar algún tipo de acorde concreto O queremos escuchar que nota tenemos que poner También podéis darle al inspector Que es esto que tengo ya aquí a la derecha Que es ya para editar en un nivel así un poco más detallado El mezclador Aquí tenemos todos los botoncitos que podemos cambiarle Podemos cambiarle incluso el sonido Una vez ya está escrito Podemos cambiarle sonidos o podemos cambiarle lo que queramos Voy a cerrar pantallas Y si no las queréis Pues directamente aquí arriba Podemos decirle que no El inspector me lo dejo abierto Y aquí quitaría lo que es el piano Nos ha quedado también la sinalefa Por ejemplo, noche de paz, noche de amor De a va junto en esta sílaba Con lo que si yo me vengo aquí Y le pongo de espacio Me va a saltar después Si le pongo el guión también Entonces lo que hago es escribir De a Yo lo escribo todo junto Y dándole doble clic Pero sin que se quede marcado Le pongo el cursor en medio Y entonces aquí abajo En la izquierda Me sale el simbolito Y este es el que tenéis que estirar Y colocar Hasta que salga el más Entonces ya nos ha separado El de a ¿Vale? De esta manera podéis rellenar La letra sin problemas Con el espaciado Con el guión Y las sinalefas Se hacen de esa manera Y con esto ya tenéis La edición básica de partitura Para cualquier cosa que necesitéis Escribidme Pero en un principio Yo creo que con esto Sobraría No hace falta que hagáis Todo al detalle Pero sí Pues eso Una edición básica De dos líneas melódicas Como mínimo ¿Vale? Ya os digo No es necesario que sea piano Pero con dos líneas Me sirve Aunque sea para dos voces De flauta O para el instrumento que sea Una vez tenemos esto Ya daríamos a guardar Fijaros que podemos Hacer otro tipo de documentos Como por ejemplo Esto En el que yo puedo ir añadiendo Son ejercicios Que hago yo para armonía O esto Que es un examen Entonces en un examen Se puede ir añadiendo Los títulos de cada De cada ejercicio Los tipos de acordes Lo que sea El cifrado Se puede añadir Lo que queráis Y a la hora de guardar Lo que os digo Desde aquí Podemos hacer Captura de pantalla Eso sí La captura de pantalla Si yo hago una captura Y le doy al botón secundario Si guardo como modo de impresión Por ejemplo El silencio este Que está en gris No se verá Se verá como si Lo imprimiera en blanco Pero si Lo guardo como captura de pantalla Se guardará tal cual se ve Entonces ahí sí que se vería El silencio Entonces cuidado con eso Ya me vengo Archivo Guardar Lo guardáis Y después exportar En exportar Podéis guardarlo Se os guarda directamente En una carpeta Por defecto O podéis seleccionar La carpeta Que queráis vuestra ¿Vale? Y aquí ya le ponéis El título que queráis Y a la hora de guardarlo Podéis guardarlo En PDF En formato de imagen En formatos de audio En MP3 En WAV En MIDI En XML Para que lo pueda leer Otro programa Sin comprimir O sea Podéis guardarlo Como queráis Para enviármelo a mí Me lo enviáis en formato PDF ¿Vale? Entonces lo guardáis Y ese archivo Será el que añadiréis A la tarea Además de una captura De pantalla Para que vea yo Como que estáis haciéndolo ¿Vale? Que no sea coger Cualquier partitura Ya está Sino que Por ejemplo De aquí Pues una captura De pantalla Así con el Con el programa abierto Entonces una captura Mientras lo estáis haciendo Y después la partitura En PDF Y cualquier duda Ya lo sabéis Escribidme O lo que necesitéis